Listo chicos, vamos a jugar un gameplay Creo que algo anda mal Ponerle un espejo viejo y jugar a ver Ah, listo Ay, se golpea la cabeza Bienvenido a otro video Donde Daygamer dirá Boludeces sin sentido En los que a ti te encantaran Demola el ultimo vistazo A mi viejo escritorio Mi viejo escritorio Super acomodado, como siempre Vos colaboras Mira mi nuevo escritorio Digamosle chau Chicos todos Chau chicos Díganle chau Ahora si, tengo un Escritorio empresarial para youtubers Empresarial Bueno, un escritorio gamer Miren que bonito Esta poniendo los cajones Jorge A ver, laburando Y en realidad el video fue que salgo laburando Así que Ya te vieron quitando placas Paseando por acá por mi casa Ahora laburando de vuelta Tiene botones Para ver cómo me enfocaron Muchos me retaron porque no enfoco En el ultimo video Pero es que recién hace poco puso la cámara No se cuándo enfoco, cuándo no Se ve chiquito, se ve bien Y por qué no lo hace Manuel vos con tu mano así Eh, porque este es mejor Ah, el automático Si No es el mejor No es el mejor, déjame Cajones Por cierto, cuando llega al tope Se frena, si se frena bien Cajones Good, good work Salí ese el caco Boludo bro Acá me entra un niño Acá podemos guardar a dos noobs No fuera jodas viste, son bien reforzos Pero los bajones Yo digo ah pero 3 cajones Y ahora digo para que tanto Iba supuestamente llevar 4 Pero digo no, si le pongo 4 van a quedar muy chiquitos cada uno Si mejor 3 grandote Donde puedo meter a niños Que se porten mal Dicen ah porque vos pusiste dislike al cajón Y yo cierro Cuando no quería entrar no quería entrar Porque si recientemente Ah mira estaba con zoom Ahora está sin zoom O sea que salió todo O sea que no lo estás usando mucho No, esta es la segunda vez que lo uso para En serio Bueno entre 7 millones de comillas en serio Ah hace calor No me das que se rompió No, no se rompió pero no quiere entrar ¿No entra? ¿Se salió? Lo quito Entra ¿Se salió? ¡Para! Si me ayudara capaz que lo podria hacer yo tambien Esto es una ayuda espiritual Ah si Por cierto es gracioso que tuvimos que sacar la puerta para que pueda entrar al escritorio Si, si les permiten que refirme lo loco ¿Entró justo? Si, entró porque o sea Si yo no quería en Dios A ver tengo que creer porque Tiene 80 centímetros de marco y esto tiene justo 80 centímetros Pero de puro milagro Ya nos veíamos sacando el marco Ya nos veíamos sacando el marco Teniendo la cámara Si O abriendo la ventana y teniendo que pasar por acá Ahí está Listo Que más despeinado que la mierda ¿Qué onda? ¿Probamos la luz o no? ¿Lo tiene que apagar o lo tiene? Le voy a mostrar la magia chicos ¡Apaga la luz! Ahí está A ver Abracadabra Oh my god ¿Qué le pasó? ¿Me está sobrando? Ah, si Ah, si Ah, vos la habías conectado Si Ahí está ¡Apaga la cadabra! Ah, mira, justo el color ¡Cállate! Justo el color Oh my gosh Ay, dotita ¿Viste? Ah Ahí voy a poner tus muñecos Para darle un poquito más de luz al nudo Porque si no siempre está oscura el pobre ¿Por qué me metes en cajón si está oscura? ¿Dónde lo tenés? ¿El Kirby? El Farby Ah, el Kirby, pero no El juego dice que Que vos jugás que es de terror Que Fy y no sé qué cosa Fy, Fy Night Express ¿Te parece el muñeco así? ¡Farby! 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 ¿Dónde está? Y de hecho también lo voy a poner a Pancho Villa ¡Mire chicos! ¡Este es Pancho Villa! A ver, ponelo a Pancho Villa Se portó mal Pancho Villa ¿Pancha? Es cama solar, Fy Chimero Mira la cama solar Ahí está Pancho Villa y está Chocho Y ahí vos podés hacer una edición y sale el correo Puedes guardar todos tus muñecos y... ¡Siii! No, para ti tiene que ser... Azul... No, espera, le pague... El verde... El verde es medio tenebroso Con el azul No, espera, espera... ¿Cuál mierda es el color? ¡Ahí está! ¡Rojo! Ahí está... Bueno, ahora te hay que tratar de ver que ande todo en la computadora, ¿no? Sí, hay que poner todo... Bueno, habría que empezar a meter cosas en los cajones Igual hay mucho espacio en este escritorio Sí, mucho más espacio De hecho, acá puedo poner mi taza Acá puedo poner la comida Acá puedo poner el botoncito para que venga mi mayordomo La campanita O mi mucama Que diga ring for beer Tring tring Que venga en un trajecito Caminando como pingüino Este es el que se supone que tenemos que poner acá Oh, bocheto ¿Qué copo? ¿Va a entrar después la compu? Sí 1973 la computadora Sí, de vuelta y manda esa cama, así que... ¿Qué? ¿Qué te parece, eh? Compresor multibanda Ahora estoy pensando en dónde carajo voy a poner el micrófono Porque yo tengo un sistema un poquito extraño Está conectado ahí, está agarrado Ahí está ¿Dónde carajo voy a agarrar el micrófono? ¿Hacer los videos sin micrófono, pacheto? Ah, ahí está, ahí está Nunca pensamos en que el micrófono... Ah, pero ese tiene unas... Sí, tiene una agarradera Y no tenemos lugar para agarrar Exacto No sé, pacheto, donde va a meter el micrófono Bueno, lo último que se puede hacer es cortar un pedazo y que de acá vaya el... Si, no me queda otra ¿Me pongo a ver el micrófono? Yo le pongo el micrófono y digo, ¿dónde carajo puedo ir esto? Jajaja Y si no, no te gusta caerlo en la mano... Ah, ese... Acá hay transmitiendo Me voy a ver jugar un poquito mal porque me falta una mano Jajaja Creo que voy a caer porque yo me falta una mano mucho ¿La interfaz de audio? El cosito que estaba arriba Oh, pacha, me lo desconectaste todo ¿Y cómo querés que lo ponga desconectado? Y... Yo voy ahí trasladando las cosas trasladables Eso, pacheto Ah, ahí ya está Puta madre Siguiente El mouse ¿Está grabando? Ahora sí Mano, me cago en la puta ¡Duele! ¡Ayúdame! Vos dijiste que tenías una gran idea, pacheto Bueno, me ayuda Dije, tengo una buena idea y se me quedaron los... Ah, pero en serio que hay que... Si, chabón, ¡ayúdame! ¡No, chabón! Me están prestando mal Esta madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 Eso suma puntos, Fachi, en el video Dale Mi gran idea es... A ver cuál es tu idea para poner el micrófono Momentáneamente hasta que hagan eso Si Podemos engancharlo acá Ah, sí Lo que pasa es que la mordaza esa es muy alta No creo que nos vaya a dar ¿O sí? Ah, sí ¿Sí da? Si Buenísimo Sí, está todo hecho medio ¡Ah! Dijo ¡Jajaja! Ahí está, quedo de 10, chabón Ah, pero está el problema de que puede tener tres monitores Pero cuando filme va a necesitar los tres monitores Andando Shhh Yo necesito muchas cosas Por cierto Me va a saltar el copyright No Me va a saltar el copyright Me va a saltar el copyright Por la música Estoy grabando un video Si empezaron el copyright Si empezaron el copyright Vos pagaron de derecho No, eso es... Buscán música sin copyright Ingeniero en el... Sin copyright Ponete los auriculares ¿Cómo no tenés cerveza? Nada para... Sí, cerveza tengo igual No, 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 recién ni un pedazo... Ni un poco de agua, facha No, recién detrás ¿Tirando? ¿O prisa? ¿Qué querés? No, no, no No, 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 no puedo tomar paso Si tú un kiwi por la caminera No, no, no No puedes tomar ¿No puedes tomar? No, porque le he puesto un kiwi por la caminera ¿Qué querés lechita? ¿Qué querés lechita? Sostenelo mientras yo lo hago, güey No, 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 no No, 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 no Voy a tener que escuchar eso No, para Ya es como silenciado Porque no lo escuché Nooo No puedo divertirte más y cuide el chambre Mucho Te estoy diciendo No hace mucho ruido 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 No hace ruido No hace ruido Primera vez que escucho el sin ruido Siempre me aturo Siempre me aturo Siento que salía evitación con eso ¿Otafá? ¿Por qué se levantó? No sé Fue como Ay Le voy a dar leche Le doy a Jorge Leche Leche Acá está la lechita Para Jorge Facha Vamos a poner cualquier cosa La lechita La lechita La lechita La lechita Acá está la lechita Y acá está La Iwan El frisar rojo El frisar rojo El frisar rojo El frisar azul Paradey Chabón Todos esos alfers Está enfocado Hola No, no sé ¿Por qué lo moviste? No, no me veo No me veo No me veo Ahí está Primer uso ¿Dónde? Primer uso para la capturadora Se corte Aquí está un chico Vamos a hacer Un coctel El otro es el ángel por hacerle el combo o así Si, hay que acostumbrarlo a que no No O no, Roger Roger Ni de la cámara Que tiene más nombre y el otro ese que Vos qué nombre le vas a poner Miguel Angelo Miguel Angelo Ahí está Miguel Angelo Portate bien ¿O no que no te vas a poner enfrente de la computadora o no? ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! El gato le gustan las luces Porque te lo voy a enseñar como toman jugada y los partners de Youtube Cosecha de 97 ¿Y yo? Y vos ahí enchaste en tu vaso Me falta poco para ese partner Me falta un canal Cuando Jorge se desocupe entonces vamos a empezar con el traslado de las piezas Ah claro, pero no dijiste que ibas a empezar a pasar pocos cosas, se van para allá ¡Noooo! Bueno dijiste yo me pasamos cositas simples Si, ya están las simples El mouse inalámbrico y el pato Ahora ponemos el teclado Y el teclado va a ir por acá abajo Ah, me estoy dando cuenta Te servís, tiene una copa Comprate copas Necesito copas No me voy a romper nada No me voy a romper nada Ahí está La webcam ¿Por qué no? Ahí está Ahí va El cable Ahora vamos a ver como se... Como le chupa, como le chupa el cable ¡Se chupa el cable! ¡Se chupa el cable! ¡Hola! Este enchufe, esta conexión Es mi maldición Todo lo que estoy comprando tiene esas patitas raras ¿Para qué voy a enfocar? No boludo, enfoca acá ¡No! ¡Acá! ¡Me enfoca! Luego tendría que agarrar de atrás Pero bueno, ya que estamos de atrás Ahí está ¡Ah! ¡Qué buenísimo! Listo chicos Vamos a jugar un gameplay Creo que algo anda mal Ponerle un espejo viejo y jugar real ¡Ah! Listo ¡Uy! ¡Hace el culpado! ¡Ay! ¡Se golpea la cabeza! ¡Eh! 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 Vamos a ver mientras tanto la conexión de abajo La térmica ¡Ahora sí enfoca, hija de puta! La térmica La térmica Los... Estabilizadores Y... Y el UPS Ahí ya En toda la conexión de cables Y una bolsita ahí ¿Para qué la bolsita? Para que tape Porque hay cables ahí de color blanco O sea, la de las luces Ahí escondí los porros Ahí Jorge escondí los porros Miren, hay un montón de lugares para poner discos Que no voy a usar nunca en mi puta vida La cosa es Esto no lo voy a tocar nunca Y tiene que hacer pacha Y no tiene que ocupar mucho espacio ¡Haz tu magia! Mira, yo tenía idea de que esto Me imagino que lo voy a enfocar Y mira como ilumina No, porque ahí pondré teclado si... Y bueno, me lo pones del otro lado, pacha O de este lado Pero, o sea, me refiero de que si le da la luz de LED Al ser de aluminio Refleja mucho No, preferiría eso vacío Más que... mejor allá Entonces no le va a dar nada a ninguna LED ¿Qué le pasa con las LED? Dice, mira, quiero que haga pacha ¡Acá abajo! ¡Acá donde está la LED! No, no, pero... Pacha es muy grande No, no, la LED Quiero que los monitores que me compre... ¡Abajo! ¡La LED! ¿Quién está lejos algunos pachas? Y bueno, los parlantes que quiero que hagan fachas ¡La LED! Y bueno, gente Ahí quedó el escritorio Y como pueden ver, se lo llené de mierda ¡Ponudeces es sentido! ¡Ponudeces es sentido!